El Ministerio para la Cultura de Venezuela, junto a la Embajada de la República Popular China en Caracas, anunciaron las actividades que se llevarán a cabo para la celebración del Año Nuevo Chino. En rueda de prensa, encabezada por el Ministro de Cultura, Freddy Ñañez, y el Embajador de China en Venezuela, Xiao Bentang, se anunció la presentación del Grupo de Artistas con Discapacidad de China, que presentará en el Teatro Teresa Carreño, el espectáculo Mi Sueño, una presentación artística que reúne manifestaciones de la tradición oriental, expresadas a través de la danza y la música. Creo que las expectativas que tiene el pueblo venezolano sobre este evento son inmensas, y bueno, bienvenidos, de verdad que es un honor tenerlos aquí, y celebraremos con ustedes el año 2016, el año del mono, el nuevo año chino. El Grupo de Artistas con Discapacidad de China es una organización de 110 artistas chinos con discapacidad, creada en 1987, para promover el respeto y el apoyo mutuo con este sector de la población a través de las artes. Las autoridades venezolanas ratificaron el compromiso de seguir afianzando la relación con China sobre la base de la interculturalidad. Vamos a hacer un énfasis en el intercambio recíproco, respetuoso, intercultural, aprender de China todo y enseñar de Venezuela más aún. Es el momento en que Venezuela despierta para mostrarse tal cual es, con la inmensidad que le corresponde, y que nosotros también empecemos a conocer a los otros países desde nuestra propia referencia. Entre las actividades de celebración también está prevista la exposición Eje Central de Beijing, un ciclo de cine infantil chino y la proyección de largometrajes y documentales chinos a través de los canales Vive TV y Vale TV y la celebración de la primera Semana Cultural de China en la ciudad de Valencia. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.